Bienvenidos al canal del Conspiraloco Ana Zavaloy, ex directora de la Escuela Rural Nº11 de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires y fundadora de una organización de docentes que luchan contra las fumigaciones con agrotóxicos falleció de cáncer el pasado sábado 8 de junio de 2019 tras años de exposición a estos venenos Durante los 6 años que fue directora de la Escuela Nº11 José Manuel de Estrada Ana sufrió junto a sus alumnos constantes fumigaciones con venenos como el glifosato en las proximidades de la escuela en pleno horario escolar Ana Zavaloy expresaba públicamente que sufría las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos en su salud pero nunca manifestó cuál era específicamente su situación indica un comunicado de la red federal de docentes por la vida Gracias por ver este video y si te duele la Argentina tanto como a mí por favor compartilo